Título de la obra Garabato Esquela ideograma no fórmula 403 Técnica tinta china sobre papel cartulina grueso Lugar y fecha de producción Huizachtépetl, Tenochtitlán, México, 1992 Autor Ebel Garcés Medida de la obra 22 cm x 28 cm Garabato Esquela ideograma nano fórmula 403 Muchas gracias por mirar, dar like, compartir el video Y espero que te guste mi trabajo para que te suscribas a mi canal Busco editores y galeristas para editar, exponer y vender mi obra Contacto Ebel Garcés Youtube, Facebook, celular 984-134-6651